Si me encontraste la felicidad Veíste que olvidar lo nuestro te iba a resultar Y solo conseguiste llanto en brazos de alguien más Y no más ¿A quién quieres engañar? Si los dos sabemos la verdad ¿A qué vienes y vas? Te lo aseguro esa no es la manera para olvidar Para olvidarme y empezar de cero Ponle una cruz a todos los recuerdos No tiene caso que sigas llorando por aquel amor Si ya está muerto Para olvidarme y cerrar la herida Ya no me busques en cualquier esquina Te haces más daño con tu mismo engaño De que ya encontraste el amor de tu vida Para olvidarme y empezar de cero Para olvidarme y empezar de cero Ponle una cruz a todos los recuerdos No tiene caso que sigas llorando por aquel amor Si ya está muerto Para olvidarme y cerrar la herida Ya no me busques en cualquier esquina Te haces más daño con tu mismo engaño De que ya encontraste el amor de tu vida Para olvidarme y empezar de cero 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 Gracias.